¡Con el mundo! Es el equipo deportivo de Rampagón ¡Sí, señor! El mejor gol de Colombia, Rampagón ¡Támonos! ¡Qué lejos! ¡El superdebate! Es el equipo deportivo de Rampagón ¡Sí, señor! El mejor gol de Colombia, Rampagón ¡El superdebate! ¡Támonos! ¡Ráfagón! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al superdebate El programa diferente a todos en radio y televisión En radio de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde A través de Ondas 1350 Los domingos en vivo y en directo A través de Teleantioquia, mi canal Y todas las transmisiones de fútbol Con Nacional y Medellín desde el Estadio Atanasio Girardot A través de la Onda 1350 del AM Muy bien, en esta noche nuestros temas El de Atlético Nacional Que ganó otra vez de visitante Le ganó el Junior Y se acomodó Ya en los 8 de Colombia Es sexto con 23 puntos Medellín se mantiene A pesar de la derrota Y el envigado perdió Y lo sacaron de los 8 de Colombia Se puso el dulce a mordiscos Como dicen Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos Acá en el Superdebate No olvide, el programa diferente a todos En una gran presentación De Supermercado Euro El verdadero ahorro efectivo Bien Y ahora si vamos en materia Y como decía el famoso Rey David El que escribe los Salmos Dice a veces tenemos problemas, dificultades Todo el mundo Nadie está exento de los problemas De las dificultades Pero él tenía una fórmula En el Salmo 34 Que dice Busqué al Señor Y Él me oyó Y me libró De todos mis temores De todas mis angustias Si usted está así Acuérdese que El Señor siempre está atento Al clamor De los que Le buscan Bien Ahora vamos A saludar a Johanna Porque tenemos premios Entre las personas Que nos llamen esta noche A nuestras líneas telefónicas Y participen también Con la pregunta de Antioquia La más educada Que más adelante Formulará Don El Quilabo Johanna, buenas noches Hola Rafa Muy buenas noches Y buenas noches A todos nuestros televidentes Que nos ven Esta noche Desde sus casas Yo los invito Para que desde ya No dejen de marcar Sus líneas telefónicas A los números Que aparecen en pantalla Para participar Por los premios Que estaremos sorteando Esta noche Estaremos entregando Los boxers Sex Underwear Los balones De Rafa Gol Y les recuerdo Las líneas telefónicas Son el 232-4604 Las personas Que se encuentran Fuera de la ciudad De Medellín Es muy fácil Solamente deben Comunicarse A nuestra línea Gratuita nacional El 018-051-5015 También Para los hinchas Del Medellín Esta noche Vamos a estar sorteando Camisetas A todos los hinchas Así que no dejen De marcar A nuestras líneas telefónicas Y también Estaremos sorteando Unas bufandas Del Deportivo Independiente Medellín A todos los hinchas Entonces no dejen De marcar Porque también Para las mujeres Que deseen ingresar A la escuela de fútbol De las divas Es muy fácil Solamente deben Marcar a nuestras líneas Telefónicas Y durante todo el programa Estaremos sorteando 10 mensualidades Así que no dejen De marcar A nuestro programa Y al final De la emisión Estaremos realizando El sorteo Gracias Joana Y a esta hora Le damos la bienvenida Ya a Don Nelkino Que está monitoreando El chat Interactúa con Los cibernatas Y atención Que tiene la pregunta De Antioquia La más educada Don Nelkino Buenas noches Hola Don Rafagol Como siempre La onda ganadora Del gran equipo De Rafagol Linares Un saludo muy cordial A todos los televidentes E internautas La pregunta De Antioquia La más educada Cultura general ¿Cuántos departamentos Tiene Colombia? Más de 30 Menos de 35 Ahí les entregamos Las ayudas ¿Cuántos departamentos Tiene nuestro país? Del Deportivo Independiente Medellín Una fiesta bonita En el estadio Parecía una final Enfrentando al Deporte Estolima Pero me llama la atención Que Medellín En los momentos difíciles Cuando tenga que empatar Y superar el marcador No lo ha hecho En este campeonato Asignatura para cumplir Y de Atlético Nacional Un equipo calculador Sobre todo en condición De visitante Donde ya ha conseguido Buena parte de resultados 36 partidos Ha tenido Nacional En este semestre Y de visitante Le ha ido bien Cumple la media inglesa Más de visitante Que de local gana Pero igual Ha ganado el equipo Verdulaga Vivo en dos torneos Por Atlético Nacional Don Rafagol Linares Ustedes El mejor gol de Colombia Gracias Don Lavo Y a esta hora Si vamos a la polémica Vamos al debate Lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton En la ciudad de Medellín Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Excelencia Es un hotel Cinco estrellas Y también a nombre de Carcunday La mejor vitrina Para tu vehículo La tiene Carcunday En Medellín En Palacé En San Diego En la Avenida de Las Vegas En Itagüí También en El Poblado Carcunday Medellín Y con Supertiendas También presentamos Supertiendas Olímpica Que tiene los mejores descuentos Los mejores precios Y Supertiendas Olímpicas Está en San Lucas Está en Villanueva En Carabobo La Milagrosa En Colombia En Itagüí Belén Río Negro En Vigado Y también Les recuerdo Que tenemos servicio A domicilio Para toda la ciudad Ahora si vamos Al debate A la polémica Y en la mesa De la polémica Del debate Iniciamos presentándole Al hombre Que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Y está sacando pecho Porque le ganó Nacional Esta semana Le ganó Al Vitoria De Brasil Uno cero Y acaba de ganar Y al Junior En el Metropolitano Uno a cero Luciano Buenas tardes Y buenas noches Buenas noches Sigue en la onda ¿No? Señor director Obvio que estamos En la onda De los 1350 De ondas de la montaña Y estamos Con la gran familia Nuestra familia De Atlético Nacional Y su fabulosa Tienda verde Rápido Eh Parece que no vale Ganar de visitante Entonces Nacional Está eliminado De la copa Suramericana Y está eliminado Del campeonato Porque no vale Ganar de visitante ¿Quién dijo eso? Y no hemos Ganado Absolutamente Nada No hemos Ganado Nada Porque para Clasificar En el torneo Colombiano Nos faltan Nueve puntos Y para Llegar a la final De la copa Suramericana Nos faltan Como cinco Rivales más Entonces no se ha Ganado Absolutamente Nada Así que eso No hay motivo Para hacer una gran fiesta Por a mí Se llama más la atención Que a todos Recalcando Que Nacional Gana de visitante Es que los puntos De visitante Claro Hay que borrárselos A los equipos Que los consiguen Y el punto dos He sido un hipercrítico Del señor Ymer Machado Porque cada que le pita Nacional El señor Tiene su problema Pero Decir hoy Que el Medellín Perdió Y yo puedo hablar Del Medellín Porque tengo autoridad moral Y nadie me lo puede impedir Decir hoy Que el Medellín Perdió Por culpa de Machado Bueno Eso sí ¿Quién dijo eso? No No Que lo sacaron En tanqueta Que yo no sé qué No Medellín no perdió Por culpa de Ymer Machado Perdió por su incapacidad Incapacidad Para definir Incapacidad De jugadores Con niveles bajísimos Como el señor Vladimir Marín Vladimir Marín Que quiera todo el mundo Prepotear Como dicen ustedes Los argentinos Y ayer Machado Le sacó la roja Con toda la justicia Si lo que alegan De Machado Es esa roja La sacó Con toda la justicia Entonces Por favor Busquen la derrota Del Medellín En otros ítem Menos En el ítem Arbitral Bueno señor González Hasta ahora nadie ha hablado Del Medellín Bueno vamos a ver Que dice don Gustavo Osorio Salazar El comentarista de Antioquia Que está en la onda también A ver Gustavo Y lo veo como Cabizbajo A Chico Palado No ¿Qué pasó que Medellín Después de ganar a Millonarios No Yo miro la tabla Y Medellín está tercero Está tercero Y otros no llegan A esa posición Entonces Si hay cosas Para revisar En Independiente Medellín Como el hecho De que nunca O en tres partidos Anteriores Se le ha podido Dar la vuelta Cuando el rival Nos hace goles Y sucedió Con Once Caldas Y sucedió Con Alianza Petrolera Y ahora Con Deportes Tolima Y que parecido Este partido Al de Alianza Petrolera Alianza Petrolera Nunca nos había llegado Y en el momento En que nos llega Es gol Entonces Eso es para revisarlo Y para Trabajarlo Y estar más Concentrados Porque es increíble Que ayer Se estaba manejando Un partido perfecto Tolima no pasaba De la mitad De la cancha Es más Tolima vino Por el empate Pero después Se encontró Con quien Defensa Somos Desastre Y entonces Tocan la pelota Dos jugadores Nadie de Independiente Medellín Anticipa Nadie Hace doblajes Y en consecuencia Nos vacunaron Y lo peor Comienza un segundo tiempo Y cuando uno Es el que tiene Que poner las condiciones Y tener la pelota Es el rival El que nos hace El segundo Entonces ahí Se cayó La estantería Porque por más Que trabaje El técnico Hernán Torres Él Es muy complicado Para darle vuelta A un partido Ya cuando se pierde 2-0 Pero si realmente Falta Faltan Cosas En este Independiente Medellín Que ha mejorado En muchas cosas Y por algo Se tienen 26 puntos Porque los 26 puntos No nos los han regalado A otros le regalan A otros le regalan Además Me acaba de escribir Mariana Pajón Que hubo gol de Vitoria No sé Si lo entendieron o no Bueno En todo caso Qué dolor En todo caso En todo caso Qué dolor Independiente Medellín Como sufre Ahí está Y tiene Y tiene 3 partidos Por jugar 9 puntos 9 puntos Tiene Y va a Envigado El próximo domingo Así que Tiene que ir a ganar A Envigado Para no depender De las dos Últimas fechas Porque después Viene equidad Sí Pero equidad Puede ser el peor El equipo El campeonato Pero a veces Nosotros nos complicamos Con los que uno menos cree Así que Hay que asegurar La clasificación En el partido Frente a Envigado El próximo domingo Bueno Gracias nacional Por echarle tanta sala El dolor del escuadrón Acá me escriben Gracias verde Por echarle Ay se me quedó esto Rafa Se me quedó Mire Se me quedó esto Ayer hubo jugadores Ayer hubo jugadores Que bajaron en el rendimiento Yo no puedo ser Tan miserable De echarle la culpa Solamente a Vladimir Marín Porque para mí Vladimir Marín No jugó el peor partido Así que yo salgo En defensa De Vladimir Marín Bueno A Vladimir Marín A Vladimir Marín Lo critico Por irresponsable Por irresponsable Por irresponsable Por haberse Por haber buscado La tarjeta roja En una falta En una falta Que es ingenua Pero no era El peor de la cancha No era el peor Eso lo dejó claro Seguimos en la mesa De la polémica No usted mañana Lo vamos a calificar En el debate de mediodía Pero aquí también Me escribe Mariana Pajón Y me dice que fue gol de Yepes A ver En la mesa de la polémica Le damos la bienvenida Luis César García Y Che García Rucó Hoy ganó River Y Teófilo Gutiérrez Sigue vacunándolos a todos Dos goles más De Teófilo Gutiérrez Hoy Che bienvenido al debate Buenas noches Rafa Me escribe Mariana Pajón Y me dice No fue córner Bueno no importa Igual lo facturó Ramiro Sí ganó River Rafa Ganó River Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez Pero a ver Hacer una fiesta en tu casa Y que todas las fiestas Que vas a hacer en tu casa Terminen mal Me parece que no es la idea El público merece Otro tipo de respuesta De cualquier forma Repito numéricamente Ambos están adentro Y ambos van a clasificar Y hay que empezar a analizar Un poquito el juego Porque no es una cuestión Solamente de puntaje El puntaje Necesita responder al juego Tarde o temprano En las semifinales O en las finales Tendrá que responder Responder al juego Rafa Una mención muy especial Para Alex Mejía Un verdadero gladiador Pero creo que vale la pena Y que pena Lo voy a tener que leer En los últimos 5 días Jugó 3 partidos En 3 países distintos Con 187 minutos En cancha Y no se queja Grande el Samurai Felicitaciones Bueno, Edgar Acá lo viste Si vos estáis viendo a River En la mesa de la polémica Ya, ya, ya Se abre Pero hermano Ya Los que estaba escuchando A ustedes Saludamos En la mesa de la polémica A don Augusto Velosa Quedó eliminado Prácticamente Millonarios Hoy con la derrota Frente al Deportivo Cali Pero También nos habla Del Medellín Y nos habla El Nacional Cirujano Bienvenido Hola Rafa Gol Compañeros televidentes Que tal Un placer saludarlos En efecto De Nacional Frío Calculador En el primer tiempo Reajustó Su formación En la etapa complementaria Con los volantes recuperadores Fue permeable En el primer tiempo Pero había un figuronón En la portería El arquero Armani Que a propósito De semana Cumplió sus 28 años Y hoy llegó Al partido 101 Con el conjunto Verdolaga Gran figura Armani De un error Del Junior Con su arquero Que regala ese balón Ya dos partidos consecutivos Viera Sacrificando a su equipo Lo mismo sucedió En el partido anterior Contra el conjunto De El Patriotas Y bueno Y Nacional Se dio el gusto También de dejar Descansar 8 jugadores Rotó la nómina Para el tema Del cansancio La fatiga Boca Negra Najera Díaz Sherman Ruiz Bernal Ángel Y Alejandro Guerra Y quiero determinar Guerra Porque hoy en la transmisión Estamos hablando Y bueno Guerra ¿Qué pasó? Guerra se va lesionado Para la selección Venezolana Que hace una Minigira O mejor Hace una cantidad De entrenamientos En la ciudad de Las Rosas La ciudad deportiva Las Rosas En las afueras de Madrid No juega Ningún amistoso El jugador Guerra No logra entrenar En los primeros Los primeros días Pero al final Remata entrenando Muy bien Ya recuperado Con el resto De la selección Venezolana de fútbol Está apto físicamente Lo pudo haber empleado Y Atlético Nacional Pero lo dejó Descansar dentro De los ocho jugadores Que roto En eso me parece muy bien No, ya no está Ya no está Ya no está lesionado Estaba leyendo La relación De cómo le fue Un artículo de prensa En España Cómo le fue el jugador En esos entrenamientos Y del Medellín Como usted lo ha dicho Mi estimado Rafa Otra vez La fiesta en casa El estadio lleno Yo creo que es de los pocos estadios De los pocos estadios En Sudamérica Que en calidad de local Un equipo logre llenar Casi que consecutivamente Pues es Medellín El tema del mercadeo Es espectacular Indudablemente Pero viene En el tema futbolístico Un caso curioso Es la mejor delantera Del torneo colombiano 26 goles Y en qué viene fallando Por ejemplo Los últimos compromisos De local Como contra la Alianza Petrolera Y ayer contra el Tolima En la definición Es increíble Y cómo un super goleador Como Cano Hoy Segundo goleador Del fútbol colombiano Mete tres a millonario En Bogotá La gran figura Y anoche no la vio Se le quedaban todos los balones Le pegaba en la tibia En el peroné Se resbalaba Bastante Bastante enredado El partido lamentable De Cano ayer Porque hay que decirlo Así como lo aplaudimos En muchos partidos Y de figura Lo de Cano Fue lamentable La noche anterior Pero bueno Ese es el fútbol Y vendrá la revancha La revancha El próximo domingo A las 5 y 30 Contra Envigado En el parque estadio Mi estimado Rafa Gol Bueno, correcto Cirujanos Seguimos saludando En la mesa de la polémica El turno para Hernando Enrique Aguilárez Gitano El sabor gitano Bienvenido Buenas noches Mi querido Rafa Buenas noches Amigos televidentes Es un placer saludarles Como vemos Hemos tenido Dos partidos De los equipos De Pedellín De los cuales Se están sacando chispa Los mis compañeros Ustedes muchos Vieron lo que se jugó El día sábado Y lo que se jugó En el día de hoy En la ciudad de Barranquilla Yo particularmente creo Que el Deportivo Independiente De Medellín Hizo un buen partido Aquí en la ciudad No solamente Futbolísticamente El reconocimiento Para los muchachos Que con una u otra falla Pues perdieron Ante un señor equipo Por qué decirlo Como jugó El Deportes Tolima Aquí el sábado Tuvo un comportamiento De un señor equipo Que merece ser respetado El fútbol Le permitió ganarse Ser el ganador Pero el partido Fue bueno De esos encuentros Que le dejan Satisfacción A las personas Que tienen la dicha De observarlo De compartir Lo que es realmente El fútbol De Atlético Nacional Me apena pues Cuando dice Velosa Que el junior Parece que no jugó Con nadie Porque Le llevó A Atlético Nacional Prácticamente la reserva En un partido Que era trascendental Para yo no creo Que en un partido De la categoría Que se jugaba Allá en Barranquilla El profesor Hubiese dejado En reserva Sus estrellas Pudiendo Haberlas puesto a jugar Hoy tenían que ganar Y eso hicieron En la ciudad de Barranquilla Se jugaron Un buen partido También por momentos Le tocó Contenerla En vestida De los muchachos Del junior Que utilizaron Mucho La fuerza Antes que la técnica Y esos son errores Que muchas veces Confunden El arbitraje Y Es cuando los calificamos De un poco pasivos En la aplicación De las normas Pero eso fue el junior Entró con todo Tratando de arrollar A los muchachos Nacional Comparto si el criterio De que inicialmente El primer tiempo Fue manejado Con inteligencia Sin exasperarse Atlético Nacional Hasta que logró Lo que tenía que lograr Y luego Manejo de pelota Felicitaciones Tenemos ya A Medellín A Seguridad Tenemos al Deportivo Independiente Medellín Y que nos gocemos El fútbol Profesional colombiano Vacílense El super debate En la mesa del debate Le damos la bienvenida A esta hora Al Sammy González Yolet Hoy su equipo El de él El Real Madrid Gano 5-0 Sigue goleando todo El de tu cual Levante Y James Rodríguez Marcó gol Y pase gol Y pase gol también A ver Sammy Y nos sacó pecho Porque creo que es el Levante Que es un equipito La verdad Azulgrana Eso sí Ya vamos a coger El ritmo Para los próximos Azulgranas Que van a ser el sábado Que es el Barcelona Darles caña Pero bien Pero no sacó pecho Como el Che Ni me pierdo un programa Porque juega Un Real Madrid Levante O sea Tanto que ganó Che River 3-0 ¿A quién? A un Belgrano Que está de colero Bueno Unos tienen excusas Sacáis excusas Para cualquier cosa El Medellín ayer ganó O sea Perdió Perdón Pero ¿Por qué perdió Medellín? Yo creo que se enfrentó A un Tolima Que era un lobo Con piel de oveja Engañó a todos Y engañó a Medellín Era un equipo Que cedió el balón Permitió jugar a Medellín Incluso hasta Le dio prácticamente Todo el campo Para que hiciera Elaborar a su antojo Con asociaciones cortas Con toque Con manejo de balón Pero claro Eso al final Esa confianza Que le dio a Medellín Significó que Medellín A su vez Le regaló las espaldas Y de una manera sencilla En parte también Por los fallos Garrafales Individuales De algunos jugadores Se empañó la imagen De un conjunto De algunos jugadores Y mañana debatiremos eso Porque como hay muy poco espacio No voy a detenerme En ese detalle Pero todos ustedes saben Que fue por errores Individuales Que se empañó completamente El trabajo que hizo Un conjunto Un equipo También Medellín Mientras se estira Menos efectivo es Cuando es un bloque Precisamente con el sistema Que quiere Hernán Pues es más efectivo Y en el caso de Nacional Pues qué podemos decir Nacional es un equipo Que en la primera parte Llegaba a la zona de tres cuartos Pero la diferencia con el Junior Es que el Junior Terminaba la jugada Nacional no Nacional llegaba Y se volvía No encontraba La finalización Y ese es uno de los problemas Que está teniendo Nacional En las últimas jornadas Que no finaliza la jugada Y en parte también Es porque El Nacional que estábamos Acostumbrados a ver Antes El Nacional De los tres campeonatos De los tres títulos Mejor dicho Era un Nacional Que no tenía goleadores ¿Se acuerdan? El de Pajoy El de Jefferson Duque El de Avilés Hurtado Porque marcaban todos Defensores Volantes Todos se sumaban al ataque Y llegaban por sorpresa Este Nacional no Los volantes se quedan atrás ¿Se acuerdan de la jugada De Enríquez? Cuando llegó prácticamente Solo a la zona de tres cuartos Y llegó incluso A generar mucho peligro En el área de Junior Esa es la clave Para un Nacional Que juega estirado Con jugadores De muchísima calidad Pero que se debe sumar Tiene que haber asociaciones Tanto de defensas Como centrocapistas En ese ataque Bueno bien chaval Y le damos la bienvenida A esta hora También en la mesa De la polémica A Chucho El trovador Chucho Bien chucho Hacemos la pausa Ya regresamos con ustedes Al super debate Permiso Quédate con El super debate Hoy es uno de esos días Muy importantes para mí Un día en el que no importa Si llueve O hace calor Si es de día O es de noche Porque con Gana Tengo más de dos mil Puntos de servicio Por todo Antioquia Para hacer mil giros Como la universidad De mi hijo En Gana En Gana estamos cerca de ti Para estar cerca de los tuyos Gana Cerca de usted Y sus deseos Branchos Ven a Branchos Y disfruta de nuestro crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora Y para siempre Branchos te fía Branchos Solo originales Supermercados Euro Ahorro efectivo Calidad Economía Y comodidad Al comprar Ahorro efectivo Abundancia Calidad Comodidad Y frescura Supermercados Euro Ahorro efectivo A partir del 18 de agosto Y hasta el 14 de noviembre Vuelven las campañas educativas Que circulan con tu periódico El Mundo Lunes Caminos a la educación superior Martes Déjalo latir Miércoles Los hijos del agua Jueves Colombia mi tierra Y viernes English for all Apoyan Por Marte Teleantioquia Alcaldías de Itagüí Envigado Barbosa Tarso Y el acompañamiento de la Cruz Roja Periódico El Mundo Está en tus manos Branchos Ven a Branchos Y disfruta de nuestro crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora Y para siempre Branchos te fía Branchos Solo originales Visión Internacional presenta Gran fiesta de milagros Con el apóstol John Milton Rodríguez Sanidad Restauración Liberación Milagros Recibe el poder de Dios Domingo Octubre 26 9 y 11 y 30 AM Auditorio Visión Internacional Calle 30 Carrera 45 Estación Industriales Frente a Punto Clave Informes 232-3457 Atención a niños Entrada libre Te esperamos Primera clínica de ophthalmología certificada en Medellín Clínica Ophthalmología Santa Lucía Las mejores opciones en salud visual Pregunta por nuestros servicios Consulta de optometría Lentes de contacto Lentes y monturas Son 33 puntos de servicio en Medellín Y Vaguey Pereira Visita también nuestra clínica de ophthalmología Visita también nuestra clínica de ophthalmología Cirugías ophthalmológicas Cirugía láser Ayuda diagnóstica Servicio farmacéutico Consulta de ophthalmología Pida su cita 444-4447 O en la carrera 43 Número 14 72 Medellín Santa Lucía Calidad En Visión Llegaron los nuevos estilos de sex underwear para fin de año Aquí están los nuevos modelos, estilos y colores para fin de año Sex underwear Marcan tu interior Sex Boxer Sex Patricia Arona, alquiler de vestidos Estamos en la avenida Nutibara, número 7205 Teléfono 581-3089 Visítanos y sé la mejor de tu fiesta Soy digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 Centro de educación continua CESDE En octubre nuestros precios te asustarán 20% de descuento en toda nuestra programación Contáctanos 229-1100 O ingresa a nuestro sitio web En CESDE te damos más valor Aplican condiciones y restricciones ¡Gol! 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 Proseguimos en el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión Y a esta hora la gente del Medellín se sigue preguntando ¿Por qué perdió Medellín contra el Tolima, señor Luciano? Tolima fue justo ganador porque tiene un técnico excepcional Alberto Gamero Y un futbolista que estaba por encima del resto de los que estaban en la cancha ayer Jimmy Chará Yo no sé si Tolima es justo ganador o no Medellín estaba haciendo bien las cosas hasta el minuto 30 Estaba haciendo un partido perfecto Tolima no tenía la pelota Medellín con más anticipo que en todos los partidos Una concentración única Pero no es posible que recibamos un gol y después no le encontremos la vuelta al partido Porque mientras en Bogotá tuvimos definición del 100% en esta oportunidad También faltó que esos volantes que en Bogotá pisaron área aquí no lo hicieron Tengo la sensación de que en el partido de ayer hubo errores muy puntuales, muy claros Unos rechazos o despejes circenses, dantescos y hasta carentes de completa ortodoxia Que entre otras cosas le entregaban el tercer gol a Chará Entonces cuando vos te equivocas tan feo El otro rival por más que haya venido a hacer lo que haya venido a hacer Te termina cobrando Sí, errores puntuales que afectaron toda una colectividad medellín Indudablemente de unos jugadores que no suben el rendimiento Y estoy de acuerdo con el gitano cuando dicen se enfrentó a un señor equipo No tiene individualidades a excepción de Jimmy Chará Pero qué equipo, biotipo, potencia, fuerza, fondo físico Ojo con ese Tolima pues Bueno, el equipo práctico decía yo Les hicieron el primer gol con una jugada que es olímpica Atacan por una de las puntas, viene el pelotazo La defensa va en pos de la pelota y aparecen a espaldas de ellos los atacantes Y tome para que lleve Los cogieron pagando un error Y una virtud del muchacho delantero que estaba en la ubicación precisa Ese es el fútbol La potencia sin control no sirve de nada Igual que la posesión si no se finaliza la jugada Yo creo que Medellín se obsesionó por ir una y otra vez por el centro Cuando podía haber utilizado los costados Pero se perdió la primera parte Esa fue la clave Se perdió la primera parte Mejor 30 minutos de juego de Medellín Quedaron en agua de borraja Ese es el problema Medellín en Ibagué Pa' que la hinchada lo piense Con hambre pues no alcanzo a comer tamal tolimense Bueno Un equipo con tantos errores Al final Bueno al final del partido Hablamos así con el técnico ganador Alberto Gamero Así habló Así habló El técnico del Tolima Con Don Elkin La pot Por la forma como paró al equipo Deportes Tolima Y le ganó el día de ayer a Independiente Medellín En la figura treme del partido Medellín Tolima El técnico Alberto Gamero Señor lo felicito Le vamos a dar premios porque jugó bien su equipo Muy amable, muchas gracias Qué detalle tan bonito Fruto del trabajo, fruto de la constancia Y bueno, felicitaciones a ustedes por este detalle Bueno Le va a entregar estos espectaculares tenis treme Están galletas, están bonitos, ¿cierto? Bonitos, sí, están simpáticos ¿Cuánto calza usted? 39 39 Yo veo que el costeño era largo de pierna, ¿no? De pie Sí, sí Bueno, Tolima que hizo para ganarle al Medellín ¿Cuáles fueron los argumentos? Para hacer bien, para hacer bien Jugó sin temor Sin temor Hacer la tenencia de balón Y defenderse bien Pues esto es Medellín es un equipo que ataca mucho ¿Medellín puede pelear título? A pesar de haber perdido con ustedes Sí Yo lo doy como favorito a pelear título Tiene muy buenos jugadores Yo soy un técnico que conoce ya lo que pelea título Y bueno, y esta afición que lo merece Una hincha de corazón Me dijo Ay, esos crespitos de Gamero La O es el jugador más deseado del partido El técnico más deseado ¿Cómo parece que fue usted? Entonces le tengo premio Ay, qué gracias Muy amable El técnico más deseado del fútbol colombiano Téngame aquí Adivine qué hay Hay un man pintado ahí No, no, sí Pues claro Señoras y señores En la figura Sex Underwear ¿A qué le entregó estos boxers? Muy amable Muchas gracias Qué bonito detalle A los costeños si no les pregunto la talla Por obvias razones Oiga Bonita afición aquí Jugar aquí es bonito Lindo Lindo la afición Muy hermosa Lo felicito A la logística Lo he felicitado Y le he dicho que Que afición tan linda Ese chara es de los mejores del fútbol colombiano Ese delantero que ustedes tienen Selección Colombia Porque tanto borracho en Tolima Hombre que no vinieron ¿Qué pasó? No, no Cometieron un acto en disciplina En disciplina Vamos a mirar para ver Si de pronto podemos corregir eso ¿Se queda cuánto de motila? No, cada año ¿Sí? Sí, cada año Se le nota Gracias Que Dios lo bendiga Alberto Amén, muchas gracias Decirle a Rafa Con el que siga allá Rafa, sigue por allá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, bien El Tolima se llevó los tres puntos Porque la metió tres veces Esto es de ser efectivo No llegar tantas veces Sino saberla meter Señor Osorio No, y Alberto Gamero Se llevó un botín que no esperaba Él vino por el empate La prueba está en que 30 minutos Medellín era único En el terreno de juego Había un solo equipo en la cancha Que era Independiente Medellín Después ellos Sin atacar mucho Se llevaron la victoria Pero bueno, vale Al final del juego Al final del juego también hablamos Con jugador Javier Calle Marcó gol Pero no le alcanzó Así habló Con Don Elkin La voz A punta de fútbol Se ganó el puesto Como titular de Independiente Medellín Ha sido pase gol Ha sido gol Don Javier Calle Anotó gol ante el Tolima Pero medallo perdió con Tolima ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ganó? Un poco tristes Porque queríamos ganar Queríamos clasificar Dar una alegría a la hinchada Que nos apoyó Pero pienso que Estamos cometiendo Muchos errores Y a veces Como los de arriba O los de abajo Los de abajo Es con errores Los de arriba Cuando no marcamos Y eso nos ha costado el partido Anímicamente Después del gol del Tolima El primero se vinieron abajo Porque estaban jugando Un buen partido Sí Uno se desmontó un poco Porque uno ve que Está más cerca del gol Y llegan y nos marcan Entonces eso lo bajan un poco Bueno ¿Y qué pasó en ese segundo tiempo? Si tuvieron opciones Usted anotó de media distancia ¿Qué pasó? Pienso que Ellos se pararon Se pararon bien Metieron otro central Para acabar de cerrar el partido Y Pienso que dejaron un jugador arriba Que con espacios Me he jodido Marcar El fútbol de Medellín ¿Cómo lo analizas? Sabiendo que hay partidos Donde se pierde Y no son capaces De remontar ¿Será que hay que organizar Esa parte? ¿Mejorar ahí? Pienso que siempre Hay que mejorar Y más que ya En dos partidos de local Que no ha pasado Todo eso Entonces ya puede Mirar a los videos Y nos dirán Que tenemos que mejorar En la semana Para el próximo partido Bonito el entorno Sí Por eso sí Nos sale triste Porque no El estadio lleno Y no poder clasificar No poder ganar Es triste ¿Qué hay de su hermano Ricardo? No Él está trabajando Con las divisiones menores Contento Y cada día aprendiendo más ¿Te aconseja muchas cosas? No Él últimamente No me ha dicho nada Porque sabiendo que Estoy cada vez retomando El nivel que pienso A veces Nada más dice Que todavía falta Que un poco más Que Dios lo bendiga Señor ¿Usted es casado Todavía no? No, no Todavía no Nuestro amigo James se casa en diciembre ¿Algún consejo para él Que se case en diciembre? No Felicitaciones James Felicitaciones Muchas gracias Calle y Elkin Señoras y señores Es el super debate Ánimo Porque fútbol hay Que Dios lo bendiga Muchas gracias Don Rafa Golinares Sí Hizo Medellín todo Pero no le alcanzó Lamentablemente Estoy escuchando Que se hablan De un montón De errores En un equipo Y estoy escuchando Que el otro equipo No hizo nada Para ganar Pero un cuadro En este caso Deportes Tolima Mete tres goles De visitante Merece perder Por supuesto que no Hay una estadística Rafa Que mire Medellín perdiendo Y es el equipo En Colombia De mayor posesión De balón En el terreno De los 58.3% Y en precisión De pases Del 84% Pero no tiene definición En algunos compromisos Con esa estadística Señor Debería ser el líder Los hinchas De corazón Al final del partido Hablaron Sobre la derrota Del Medellín Los hinchas De corazón Con Don Elkin Lapó El espectáculo Que se vaya Para la casa Que Dios lo bendiga Señor ¿Usted qué dice? Nada Que el partido Estuvo muy mal Aunque el Medellín Metió dos goles Podemos seguir Fue de santo Y eso no sirve A ver amigo ¿Usted qué dice? Que nos robaron Son unos chihuahuas Amigo Choque esos cinco de dos Se manejó bien usted En el estadio Lo felicito Se manejó bien Pero es una sinvergüenzada Hernán Torres El tercer partido Que le regala Que le regala El Deportes Tolima Es una vergüenza Que Hernán Torres Le regale de esa forma Los partidos A su equipo Y el alma ¿Usted qué dice? Que el partido Estuvo muy mal Y no nos van a mandar Esos árbitros tan malos A ver amigo ¿Usted qué dice hombre? Machado mal Machado mal El Medellín bien Cano muy quedado Cano muy quedado ¿Usted qué dice joven? Hombre Vladimir Es un calidioso Se le mostró el espíritu Por el equipo Las ganas Y Imer nos robó el partido El poderoso rojo Muy bien Aquí en esta barriguita Le veo el nombre Amigo ¿Su opinión? En verdad El partido muy bueno El árbitro malo Siempre viene y nos pita Es malo hermano ¿Lo motivaste como Cano? Como Cano Él solo quiso motilar ¿Sí? Sí ¿Opinión amigo? No, la verdad Estamos cambiando la historia Del país El primer equipo Con esa fiesta Y vamos para los cuadrangulares Con todo Esto es solo el comienzo De una historia Que se va a marcar En Colombia Vamos para adelante Hoy Tuvimos un tropiezo Pero que somos campeones ¡Lo somos! Señor Lo felicito Tiene los corazones Plasmados en el corazón Muchas gracias La voz Lástima La tristeza hermano Haber perdido hoy Pero Contra ese jugador Que tiene el Torima Charada hermano Del barata Cualquier defensa ¿Usted qué dice? No Ese Ese es el fútbol del pueblo Y se nota que le están metiendo la mano En árbitros En todos Jamás encontraron Hinchas como la de Medellín Y este equipo Merece el campeón A ver las bufandas muchachos Las bufandas Las bufandas Las bufandas Las bufandas Las bufandas Señoras y señores Ellos son hinchas de corazón Un aplauso para ustedes muchachos Bueno A nadie le gusta perder Por supuesto Y por eso están Tocados los hinchas Conclusiones del partido Señor Gustavo No, la primera conclusión Que tiene que mejorar Para el próximo partido Es que si el técnico Va a jugar con cinco volantes Esos volantes Tienen que pisar área Sí o sí Luciano Me extraña que nadie hoy En esta mesa En este debate Se haya personado De la derrota del Medellín Cuando Medellín gana Es porque yo le sugerí Yo le dije Yo le susurré al oído Hoy nadie es a persona De la pérdida del Medellín Qué tan raro, ¿no? Qué tan raro Ah, y ojo Se perdió la batalla La guerra sigue en pie A ver, Veloc Bueno, y ya vienen Cuatro jugadores Para el Medellín Que son básicos Fundamentales Hernán Pertulli Ha recuperado Cristian Reservo Que ya cumplió Las dos fechas de sanción Luis Tipton Tiene que ser el titular De Medellín Tipton por la izquierda Toda la vida El profe Hernán Torres Morelos Viejo Morelos Va para la selección Colombia A cuadrangular Internacional de Barranquilla Pero dentro de diez días Ya lo puedes utilizar Profe, profe A un super goleador Como es Morelos A ver, Veloc Aquí nadie ha ganado nada Hasta el momento La lucha es por estar Entre los ocho De Colombia Y ese es el fundamento De este torneo Que ya casi termina No me quedo Con nervios De haber visto a Medellín Perder Porque está siendo fiel A su sistema A su juego Al tiquitaca Al manejo de los tiempos Y del balón Y al final Puede haber accidentes Como han dicho Algunos de los aficionados Pero el triunfo Es el común denominador De este error Rafa Creo que hay partidos Que te permiten Este tipo de errores No está bien Que se cometan Pero si estos errores Insisto Algunos Muy mal vistos Por una carente Falta de técnica Se hacen en cuadrangulares Uno tiene que empezar A despedirse del título Ojo A la hinchada Le aconsejo Que no se ponga a llorar Solo a fin en adelante Que van a clasificar Muy bien Hacemos la pausa comercial Y ya regresamos La pausa A nombre de los verdes Delicias De principio a fin Es tu uno de los verdes Y vea lo que piden Estas beguerras Que paladar Mi ensalada gourmet Lasaña mixta No yo apenas 24 cream nuggets Y un churrasco Espectacular Yo también pedí Lasaña mixta El brownicito Con helado Yo un pronto perro Con una pronto hamburguesa Los verdes Delicias de principio a fin Estamos en toda la ciudad Con servicio a domicilio Y llegó el momento De refrescarnos Saludablemente Agua natural Sin conservantes Con cristales De aloe vera En sus cinco Deliciosos sabores Tómala bien fría Si Tairona Es natural Disfrúe el de licores Y tómela bien fría Centro de educación Continua CESDE En octubre Nuestros precios Te asustarán 20% de descuento En toda nuestra programación Contáctanos 229-1100 O ingresa A nuestro sitio web En CESDE Te damos más valor Aplican condiciones Y restricciones Quédate con El Superdebate Libérate de tus deudas La cooperativa financiera Cutrafa Te hace la vida más fácil Con la compra de cartera Tazas desde el 0.99% Nominal mensual Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Siempre hay más Para ver Sonreír Siempre hay más Para verte feliz Santa Lucía Con solo una mirada Sabemos Tú y yo Santa Lucía Calidad Bendición Santa Lucía Tienes todo que ver Con Santa Lucía Calidad En visión Te invitamos a conocer La más nueva Y moderna Alternativa En salud oral Porque mereces Recibir lo mejor Contamos con un excelente Grupo de profesionales Con una alta calidad humana Ven y disfruta De todos nuestros planes Y tratamientos Pensados Para su satisfacción Y la de toda su familia En esencia El Grupo Odontológico Te damos Tu mejor sonrisa ¡Branchos! Ven a Branchos Y disfruta De nuestro crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora Y para siempre ¡Branchos te fía! ¡Branchos! ¡Solo originales! Todo comienza con un sueño Para cumplirlo Es necesario el apoyo No solo botas de sudor Es escuchar y aprender Es formarse como personas Para la vida Porque para cumplir el sueño Hay que crear al soñador Visión Internacional presenta Gran Fiesta de Milagros Con el apóstol John Milton Rodríguez Sanidad Restauración Liberación Milagros Recibe el poder de Dios Domingo Octubre 26 9 y 11 y 30 AM Auditorio Visión Internacional Calle 30 Carrera 45 Estación Industriales Frente a Punto Clave Informes 232-34-57 Atención a niños Entrada libre Te esperamos Sigue viendo El Superdebate Proseguimos en el Superdebate Ya tenemos el resumen De la jornada La tabla de posiciones Cuál es el equipo Y la plaza más taquillera Del fútbol en Colombia Todos los datos Con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelade Buenas noches Buenas noches Rafa Gómez Linares Efectivamente Presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias A la fecha número 15 Del campeonato colombiano Buena presencia de público En los estallos del país Y la principal estuvo En la ciudad de Medellín Para el partido entre Medellín Y el equipo de deportes Tolima En Medellín Asistieron 40.467 Espectadores Segundo en el campeón En Bogotá 17.242 Tercero en Cali 15.100 Espectadores El acumulado está De la siguiente manera Primero en Medellín 365.325 Segundo en Bogotá 175.233 Tercera en Cali Con 101.560 Espectadores El equipo de mayor asistencia Hasta el momento Es Medellín Con 248.885 Espectadores Los resultados De la fecha número 15 Fortaleza 3 La equidad 0 Petrolera 0 Universidad Autónoma 0 Medellín Medellín 2 Tolima 3 Santa Fe 0 Once Caldas 0 Patriotas 2 Envigado 1 Águilas Pereira 3 Boyacá Chico 2 Cali 4 Millonarios 3 Junior 0 Nacional 1 Huila 3 Pasto 0 La tabla quedó De la siguiente manera Primero Santa Fe 28 Segundo Once Caldas 27 Tercero Medellín 26 Cuarto Alianza Petrolera con 24 Quinto Cali con 24 La sexta casilla Para Nacional Don Luciano Con 23 Séptimo Huila con 23 Octavo Águilas de Pereira Con 23 Noveno para Patriotas 23 10 Tolima con 22 11 Para Envigado con 19 El puesto 12 Para Chicó Con 18 puntos Después está Junior Con 18 El 14 para Fortaleza Con 16 15 para Pasto Con 16 El puesto 16 Para Millonarios Con 16 Penúltimo El equipo Universidad Autónoma Con 11 Y el último La equidad Con 7 puntos La próxima fecha Se jugará De la siguiente manera El partido Universidad Autónoma Frente a Santa Fe Once Caldas Semide Aguila Pasto será rival De Junior Nacional Enfrente al equipo Águilas de Pereira El próximo sábado A las 5 y 30 Con señal abierta De televisión Para el país También los partidos De la próxima fecha Chicó Enfrenta Fortaleza La equidad Se mide A Patriotas Envigado Será rival De Medellín Próximo domingo A las 5 y 30 Señal cerrada De televisión Para el país Tolima Se mide A Cali Y Millonario Será rival De el equipo Alianza Petrolera Es todo Rafa Rafa Es que nosotros Nosotros Nos hemos dado La tarea De empezar A pensar En el hincha Y es El hincha De principio A fin Primero Que esté orgulloso De una institución Que hace las cosas bien Que es transparente Que es organizada En todo el tema administrativo Y segundo Que le da la gran oportunidad De ser muy partícipe Con el equipo Entonces el tema De todos en uno Es como una democratización En donde La gran mayoría De hinchas Pueden asistir Al estadio Al estadio De una forma masiva Y eso es lo que hemos logrado Lo que vimos ayer Fue espectacular Con los hinchas De corazón De Independiente Medellín El Tifo Los extintores Denos algunas cifras O datos Que muestran El buen camino Del Medellín En este momento En mercadeo Pues a ver Eso es una idea Que origina En la parte financiera Y es que Nosotros necesitamos Encontrar un equilibrio Financiero Y por eso Nos fuimos a ver Cual era el límite En el que podíamos Dejar La boletería El ingreso al estadio Y encontramos Un límite muy bajo En donde la gente Acudió masivamente A la compra de eso Y encontramos Un semestre En donde El promedio De asistencia Ha sido Más o menos 34 mil Aficionados Entonces eso Nos ha generado Muchas otras cosas Otro de los elementos Que hemos ganado Es que publicitariamente Claro Con esa cantidad De gente Y con la exposición De marca que tenemos Pues se ha Ganado mucho En ese aspecto Pues diez veces Más de lo que vendíamos antes Claro ¿Cuántos patrocinadores Tiene actualmente Medellín Y cuál fue el último Que llegó? Ocho patrocinadores Y el último Que llegó Que presentamos El día de ayer Es Pepsi ¿Y qué esperan? No Que estos patrocinadores Se vean muy beneficiados Estar con el Medellín Es un buen negocio Por lo que hablamos De la exposición de marca Y nada Seguir creyendo Seguir creyendo Seguir creciendo Y nada Y que logremos Afianzar Tanto el tema deportivo Como el tema administrativo Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga señor Es cierto que no se afeita Hasta que Medellín No quede campeón Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Ahí estaba Don Diego Jaramillo Mercadeo En el fútbol Valoración al hincha De corazón En este caso del medallo Don Rafa Golinares Bueno Gran trabajo El que viene realizando Independiente Medellín Por eso están los resultados Ahí en las tribunas Bueno Nacional hoy Ganó En la semana Jugó Triunfo sobre victoria Pero ahí se logró sostener Hoy en los ocho de Colombia Y sigue vivo En dos campeonatos Señor González Ganó con lo que tiene Y le sobra Atlético Nacional Jerarquía Personalidad Manejo de resultados Eso si me preocupa Que uno cuando puede Aumentar la cifra Aumentarla No la aumenta Pero bueno Igual un partido Se gana Cuatro mil a cero O uno a cero Y Nacional está trabajando Muy bien Esas mínimas diferencias Ganó porque tuvo Definición La que le faltó Al equipo de Julio Avelino Como es año Rafa sería muy necio Y muy injusto Si un día digo Que River ganó El partido Que tenía que ganar En Rosario Y no digo hoy Que Nacional ganó El partido Que tenía que ganar En Barranquilla Eso se llama Simplemente Categoría Jugadores con picos altos Ya lo dijimos Lo de Armani Enríquez Este Millukita Mosquera Espectacular Miller Muy bien Guisao Hasta cuando Ya se fatigó Y lo tuvieron que excluir Pero también hay jugadores Con picos muy bajos El tema Avaló Y profe Hay que colocarle Puntos suspensivos A la continuidad En cuanto a la formación Titular Y Copete Por Dios Hizo el gol Pero Que más hizo Copete Bueno Dos victorias Consecutivas En dos partidos Que eran bastante difíciles Solo un garante De que las cosas Están tomando Buen camino Nacional es una máquina Diesel Que arrancó lento Pero seguro Al fin y al cabo Los resultados Le demuestran Y ahora La inyección De haber pasado En Sudamericana Cuartos de final Y este triunfo Seguro que lo dispara El resto del campeonato Bueno El próximo partido De Nacional Será el sábado Frente a las Águilas Acá en el estadio Atanasio Virardón Y a esta hora La Bo también está Con las divas Del fútbol Que nos acompañan En esta noche Don La Bo Buenas noches Con las divas Si Buenas noches mamacita Mucho gusto El que en la Bo Te ocupas o te educas Me educo por supuesto La felicito Don Alejandro Duque Usted director De las divas del fútbol Cuéntenos Están haciendo partidos En los pueblos Y como es el tema De las divas En la escuela de formación Bueno Seguimos invitando A todas las niñas Para que acerquen Niñas y sin límite Para que acerquen A nuestra escuela De formación Para que voten ese miedo De que las mujeres Que juegan fútbol No pierden esa parte femenina Claro Y en los pueblos Claro Estamos invitando A todos los alcaldes Igual agradecemos Al alcalde del municipio De Guatapé Hace ocho días Estuvimos allá Haciendo la prueba Y mostrándole a todos El talento Y todo el espectáculo Que podemos mostrar Con todas esas niñas Y la hermosura Que maravilla ¿Cuál es el número telefónico? Podemos comunicarse al 312-777-4426 Y le traemos toda la información Acerca de la escuela Divo, que Dios lo bendiga Muchas gracias Diva, bendiciones Bendiciones Cuidado Ahí está Espectacular Las divas del fútbol Así juegan Lo que hace esa muchachita No lo hace un varón Tan fácilmente Lo que está haciendo Esa niña Es de un verdadero Y auténtico malabarista Claro Y esas son las divas Del fútbol Mira lo que está haciendo Mira Cámara, cámara No, no, no A ver, a ver No, no, no Ese es Ese es un espectáculo Por eso es que hemos progresado Tanto en el fútbol femenino Señor González Bueno La pregunta de Antioquia La más educada Estuvimos con la doctora A ver Estuvimos preguntándole A ver ¿Cuántos departamentos Tiene Colombia? La doctora Y la respuesta es Treinta y dos departamentos Treinta y dos departamentos Tiene nuestro país Esta sección se llama Antioquia La más educada Desde el Congreso ¿Qué se hace Para que los departamentos Estén bien? Gestionar Llevar todos los proyectos De vías De educación De transporte De movilidad De tantas cosas De salud Yo creo que el papel Más importante De todos los congresistas Es saber las necesidades Que hay en cada una De las regiones ¿A qué aprendemos? ¿Usted cómo le iba en el colegio A propósito de Antioquia La más educada? Muy bien Yo era muy juicioso Y lo sigo siendo No viera No, no era no viera No, para nada No, dígame la verdad Está pintando mi ayuda Dame un besito Dame un besito Señoras y señores Antioquia la más educada Treinta y dos departamentos Que viva nuestro país Claro que sí Que viva Antioquia Dale, rapagol Bueno, cuando estudié La primaria A mí me tocó Veintiocho Departamentos en Colombia Ya vamos en treinta y dos No, no No, no No, no Hemos crecido A ver Hemos crecido en Colombia Pero me tocó con veintiocho Departamentos A ver Tenemos las preguntas rápidas En el chat Con Don Elkin Labo Santina le pregunta Luciano ¿Qué tan vital ha sido Armani En los partidos de Atlético Nacional? Es vital a toda hora Nos dio un título Ese es un arquero De mucha calidad Brian le pregunta Don Gustavo ¿Qué opina del nuevo patrocinador Del Medellín? PepsiCo Excelente Que lleguen buenos patrocinadores Santinal dice Santina dice ¿Se está volviendo al nivel en el verde? ¿Para quién la pregunta? Para mi amigo el Che Se está volviendo al nivel Sí, claro Lógicamente Yo diría más bien que se está manteniendo Sergio Saldarriaga Le pregunta Desde Jardina Velosa Velosa ¿Cómo Medellín puede recuperar El pánico escénico En condición de local para ganar? Me parece que no hay pánico escénico Es el bajón en algunos jugadores Pero no pánico A mí me parece que no hay pánico Le pregunta Jason Al Gitanillo Envigado ¿Estará entre los ocho de Colombia Gitano? Sí, le está viragrando el paseo Lamentablemente Chaval Le pregunta Desde España Soy español ¿Cómo vivió la fiesta De Independiente Medellín ayer? Lo de las bufandas Se parece a España Espectacular Estaba deseando Que volviera la bufanda O sea, que apareciera la bufanda En los estadios Creo que es el mejor La mejor herramienta De dibujo En una grada Muy bien Démoslo, señor Rafa Bueno, señor Tenemos Tenemos premios A ver, Joana Nos trae Joana Los premios Vamos a ver Las preguntas Y las respuestas A ver Tenemos aquí Don Luciano Por favor, muchachos Un número del 1 al 200 332 100 Joana 100 El señor Wilmer Wilber Crisales En el municipio de Bello, Antioquia Nos está viendo 7 personas 4 hombres 3 mujeres El 32 32 32 Satiana Acevedo En Copacabana Nos están viendo 4 personas 10 Los goles de Teo River Andrés Sandoval En el barrio Manila El poblado Nos están viendo 10 personas 5 hombres 5 mujeres 144 Caterine Acevedo Caterine Acevedo En la ciudad de Santa Marta Nos están viendo 9 personas 4 hombres 5 mujeres El 71 El 71 Corresponde a Juan Pablo Bedoya En el barrio de Prado Nos están viendo 6 personas 3 hombres 3 mujeres 15 Los goles de Cristiano Ronaldo Catalina Escobar En Las Palmas Nos están viendo 8 personas 4 hombres 4 mujeres 250 Los goles de Messi A ver Reservo En el chat Del 1 al 523 Que respondieron Bien a la pregunta Antioquia La más educada Del 1 al 523 Coloquemosle El 232 2-3-2 Mire, Gitanillo Ganó Esteban Restrepo Correa En el Rafa Y en el Twitter Como hoy tuvimos Un partido aquí Yo creo que Arcar las conclusiones Del juego de Nacional En Barranquilla Empiezo con el señor Luciano González Sequea Se ganó con merecimientos Por un equipo Que sabe manejar Una diferencia mínima Es porque tiene méritos Para hacerlo Y Nacional Lo supo hacer Y muy bueno Que se haya asegurado Nacional Entre los 8 Para que Vivamos la fiesta Con los dos equipos Carreras son carreras Partidos son partidos Si hay que ganarlo Nacional le ganó Aguantó el gol Lo supo mantener La pelota Calculador Criterioso Con jerarquía Ganó Nacional Buen partido Buen triunfo Jerarquía Esa es la palabra Vuelve a ganar Porque es el grande Y los grandes Tienen que estar arriba Los grandes están arriba En término general Y así el Medellín Siguiendo a mi verde Nacional Pero no se preocupe Que va como viento en popa Y es que yo sé Que el verde Será el campeón En copa Gracias Aquí el debate A nombre de Supermercados Euro El verdadero Ahorro efectivo Cerramos con los vitrinazos A ver Tenemos vitrina por acá Para Giovanni Estrada Y sus amigos Que nos piden Que le demos Vitrina A ver Giovanni Para Jatere y Francisco Araúna Vitola En la ciudad de Barranquilla Para la familia Herrera En el barrio Marrique Vicente Osorio José Henao En Covitec Incha del Medellín Luis Fernando Cano En Copebombas Esteban Gómez De la Universidad Nacional Para Viviana Jaramillo Cajera Poderosa Y para el doctor Hermes La Maderida Para Freddy Sánchez Diana Patricia Hernández Alvaro Arango Derlis Martínez Héctor Fabián Betancur Aquí en la capital de la república Nidia López Y Eudaldo Paz Martínez En la ciudad de Montería Sergio Soto En el barrio Niza Y Henry Ríos En Bello Para Alejandra Ramírez De Corbanca Para Bayron Ushuaga Y Jorge Iván Ayala Para el doctor Oscar Gavir Y abogado de los hinchas De corazón Que tiene una nueva contratación Lo felicito En Copacabana Sebastián Patiño Patiño Girardota Socorro Carmona Santiago Bolillo Hinchas del medallo Damari Rubio Pequeñita Hinchas de Atlético Nacional Bueno en mi barbosa A mi compañero de fútbol Pupa Y lo mismo que a Nelson Ramírez En Bello Y a mi colega de trova Dinamita A su papá Don Guillermo Y a su familia Un abrazo Bueno se nos acaba el tiempo A todos ustedes Muchas gracias No olviden el debate De lunes a viernes En 13.50 de 12 El día 30 de la tarde Feliz noche para todos Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Gracias por ver el video Gracias ¡Gracias!